Bueno, empezamos con Ferro Masculino, vinimos solo con un equipo, con 12 chicos, donde la idea era sumar experiencia y confianza de los chicos para que el día de mañana crezcan como jugadores de gole. Dentro de todo el torneo se dio de buena manera, fuimos lindos partidos, pudimos pasar algunos problemas que venimos teniendo con los chicos y encontramos otros nuevos, pero para seguir trabajando. ¿De lo deportivo cómo les fue? ¿Recién estuvieron compitiendo? ¿De lo deportivo bien? Bien, llegamos a la Copa de Oro, acabamos de jugar creo que en cuartos o octavos, no me quedó bien en claro eso, pero perdimos 2-1 jugando bien, ganamos lindos partidos, los partidos que perdimos los perdimos jugando bien, así que lo importante es eso, el cómo perder y perdimos bien. ¿Y lo importante es jugar partidos en lo que se trata de fomentar de la organización? ¿Pudieron jugar varios partidos? Sí, sí, jugamos varios partidos, es más, ahora vamos a jugar la Copa de Bronce para que sigan jugando y para que los chicos que no pudieron tener tanto tiempo en toda la cancha tengan más tiempo ahora y puedan disfrutar el torneo más. ¿Es la primera vez Sebastián que venís aquí a San Carlos? Con Ferro sí, creo que es la primera vez que vienen los chicos, yo ya he venido de chico con 14 años y 13 a jugar ese torneo y sigue siendo un gran torneo para fomentar el deporte y el crecimiento de cada deportista. ¿Te gusta el club? ¿Te gusta el pueblo? ¿Te gusta San Carlos? Es todo muy lindo, todo muy lindo, todos los clubes que nos tocó ir a nosotros, es lindo, muy tranquilo comparado a lo que es el Cabo de Capital, donde bueno, justamente uno de los chicos me dice, dejan las bicicletas sin cadena y no tienen reja en los negocios, así que demuestra la paz y tranquilidad que tiene este pueblito, esta ciudad. ¿Y con la idea de volver el año que viene? Sí, la idea es siempre volver en lo posible que nos permita económicamente el país, pero sí, la idea es volver, porque es un buen torneo para los chicos. Estamos muy contentos de participar en un torneo con tantas equipes y tan buena cualidad. Ainda estamos jugando, hoy se comienzan los confrontos más fuertes, pero para nosotros de Brasil venir para acá y jugar con equipos de tan buena cualidad y otra cultura voleibolística es muy importante. ¿Hace más de 20 años que vienen a San Carlos? Sí, tenemos una gran amistad con Chefa y con los pueblos acá del club central. Hacemos un intercambio y una amistad grande y por eso venimos todo año para acá, sí. ¿Con cuántas jugadoras vinieron este año? Este año venimos con tres equipos y 32 jugadoras. Y bueno, está muy lindo. ¿Y cómo les está yendo este año? ¿Les está gustando la experiencia con todo esto de la pandemia? ¿Los últimos dos años no pudieron venir? Sí, la pandemia prejudicó mucho el trabajo, pero estos torneos son importantes para recuperar el tiempo y hacer a las chicas que están jugando hoy, jugar muy poco este tipo de experiencia. Por eso es muy importante. ¿Y cómo la ve a las chicas? ¿Están contentas? ¿Les gusta esta experiencia? Sí, sí. Acá es mucho aprendizaje dentro y fuera de cuadra, los idiomas, la manera que juegan, la manera que organizan todo, se arma todo torneo. Y fuera la parte cultural que hay por fuera y visitar la ciudad y esas cosas. A todos les gustan mucho los dulces de acá. Y San Carlos que también es un pueblo muy tranquilo. Sí, eso también. La tranquilidad acá es importante. Las chicas se sienten muy buenas, más tranquilas. Y nosotros también, porque pueden andar con seguridad. Eso es muy importante. Y Yuka también vendiendo un par de remeras y demás, también para solventar lo que tiene que ver con el viaje. Sí, sí. Porque tenemos gusto grande, ¿no? Y venimos más de vez siempre para Argentina. Y necesitamos eso para mantener vindo. Yuka, bueno, muchas gracias por venir a San Carlos y bueno, que tengan un buen regreso. Muchas gracias a todos y más de vez, muy feliz de estar acá. Y hemos venido con varios equipos. Hemos traído cuatro de mujeres y dos de varones. Las nenas, la versión A, que serían las más grandes, están en la Copa de Oro. Bueno, les ha ido bastante bien. Y cada grupito como que se ha ido metiendo en su Copa. Está bueno porque han jugado un montón de partidos. Ha sido muy productivo, por suerte. Esa justamente es la intención de la organización, que los chicos jueguen muchos partidos. Eso es lo que lo han cumplido. Claro. Y lo que está bueno es como que cada equipo se va metiendo, se va acomodando en su nivel. Entonces eso como que fomenta que jueguen un poco mejor, más tranquilos, sin tanta presión. Y suma un montón. Paula, ¿es la primera vez que venías a San Carlos con el equipo? No, no. Mirá, de hecho los profes que tengo acá dirigiendo han venido como jugadores hace un par de años atrás. Yo he venido como entrenador un montón de veces. Bueno, ahora con lo de la pandemia. Pasaron dos o tres añitos que no pudimos salir, pero estamos muy contentos de poder volver. ¿Y qué es lo lindo de venir aquí a San Carlos? ¿Venir a este torneo que tiene tanta tradición? A ver, desde lo deportivo, bueno. Jugar, sumar partidos, cruzarte con equipos de afuera, que tienen otro nivel, otra competencia y todo. Y desde la parte más humana y más de grupo, esto. O sea, tener a los pibes todo el día jugando, tranquilos de que no pasa nada, que es un lugar tranquilo. Estar alojados acá cruzando la calle, digamos. Todo eso es como que uno está muy relajado, muy tranquilo y se disfruta mucho más. ¿Desde el club les brindaron todas las comodidades, por lo pronto? Sí, como siempre. O sea, están súper organizados, la tienen re clara. Así que para Edola es como que van sacando equipos de la cocina, de la comida, de la cancha. O sea, vamos, sí, siempre de primera. Por lo pronto, muy contentos por esta participación, me imagino. Sí, estamos muy contentos por lo que te decía. O sea, con estos grupitos hacía mucho que no salíamos a competir. Entonces ahora ha sido como para ellos están muy motivantes, muchos chicos nuevos. Que es su primer viaje, ¿viste? Entonces, como que te da mucha satisfacción por muchas cosas. Lo deportivo, lo grupal, lo institucional, bueno. ¿Tuvieron muchas horas de viaje? Sí, más o menos, son 12 horitas más o menos. Salimos a media tarde y llegamos tempranito en la mañana, pero esta noche que vamos a estar fundidos de cansado, vamos a volver durmiendo todo el viaje.